Mamá y tenemos los 10 hermanos, la ciudad siempre acudió y el nuevo corazón. Si nos quedan, en el suelo de la ciudad, vamos para la bandera, vamos para adelante, que caminan las luces por el guanampe, por las banderas, por las banderas, ahora que está bailando más de su manera, que está de venados en la soma que salen a su bandera, que salen a su bandera. Te pides en la terra de tus estados, vale, que amorena, que es un soñón, que es un soñón, que es un soñón. Tienes la rica de rosa, y los naciones del marcado, y todas las terras de rosa, tienes el reino de un lado, tienes el reino de un lado, que es un soñón. Y a tu tierra de rosa, para mar que te duele, yo lo doy con mi hands. Mi leonay en mamacintviar, no me mentiraré, todo me mentiraré, para mar que te duele, yo lo doy conmigo. Tambi, no vean la gente, o no, para general capaz de irte, Y no la pude entender, porque de España va a ser, porque de España va a ser, porque de España va a ser, a mí no me hagan ayer. Y no la pude entender, porque de España va a ser, 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 porque de España va a ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!